Paso a informarle el procedimiento del día de ayer. El mismo tuvo lugar en zona rural de la localidad de Paunero en horas de la tarde aproximadamente a las 18.45. Personal policial de Vicuña Máquena y de Washington, con orden judicial autorizada por la Fiscalía de Turno, se constituyeron en un campo del cual se procedió el secuestro de los siguientes elementos. Herramientas varias, armas de fuego, estamos hablando de una carabina calibre 22 con cargador y municiones, de un revólver calibre 28 con municiones, ambas armas en condiciones operativas, entre otros elementos, se procedió el secuestro también de una sierra carnicera, de una balanza y de distintos cortes de carne de animal vacuno. Esto es lo más importante de lo que se secuestró, además de otros efectos, todos relacionados directamente a un hecho investigado bajo un expediente que se inició en la comisaria el día 11 de octubre, en el que fue damnificado un contratista rural que sufrió un hecho de robo en el Chaparral, en zona rural de Washington. Todos estos elementos fueron informados a la Fiscalía de Instrucción de Turno, así que estamos aguardando directivas de la justicia para posibles imputaciones de las personas que estaban acá en Paunero y tenían estos elementos. Perdón, perdón, el revólver es calibre 38, revólver calibre 38, no como dije recién en el informe. En otro orden, se ha continuado realizando controles por denuncias de vecinos sobre el incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. El personal policial tuvo que acudir a varios domicilios donde presuntamente había reuniones sociales, esto que comúnmente se denomina juntadas. Se identificó a las personas y se les ha aplicado el régimen sancionatorio excepcional sanitario de emergencia, que tiene que ver con sanciones económicas por incumplir las medidas de bioseguridad. Además, y ya para ir finalizando, se continúa con la investigación del hecho que se registró el pasado día domingo en horas de la tarde en la que se vieron involucradas varias personas que estaban riñendo en la vía pública y en la casa de un vecino. Se han identificado dos personas más, una de sexo masculino, otra de sexo femenino, hice las mayores de edad y se las imputo. Ambas fueron trasladadas a la unidad regional departamental Río Cuarto, a la sección Alcaidia y ya han recuperado la libertad.